Dile a él, dile a él que él es un infeliz y que no te trata bien Dile a él, dile a él que él es un infeliz y que no te trata bien Dile que yo si te trato bien, que cuando te choco te llevo al cien Conmigo tú la pasas chévere, con él tú no te sientes bien Yo sé mami que a ti te gusta estar conmigo porque a él le asusta Comerte toda, toda esa fruta, yo soy el hombre que a ti te machuca Ese cabrón a ti no te quiere, dile que tú eres mía con tus papeles Yo si cumplo tus placeres, él es un aveo y yo soy tu mercedes Esta noche te hago mía, dile que yo si cumplo tus fantasías Él es un cabrón, a ti te maltrata, esa rosa la tienes mal chitada Esta noche te hago mía, dile que yo si cumplo tus fantasías Él es un cabrón, a ti te maltrata, esa rosa la tienes mal chitada Yo si cumplo tus fantasías, después de esta noche vas a querer ser mía Ese novio tuyo es una porquería, dile que conmigo tú haces grosería Tú te vienes con un flow explícito y me dices que te lo hago riquísimo Quieres que se repita lo que hicimos, yo a ti te desvisto Él es un tonto, él no sabe cómo martillaste ese toto Dile que llegó pues el loco, pillón el que viene saliendo del manicomio Yo soy el piloto, sin control remoto Esta noche te hago mía, dile que yo si cumplo tus fantasías Él es un cabrón, a ti te maltrata, esa rosa la tienes mal chitada Esta noche te hago mía, dile que yo si cumplo tus fantasías Él es un cabrón, a ti te maltrata, esa rosa la tienes mal chitada El billón, bebe, 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 dile que yo si te trato bien El trafelón y bebe, bebe, el manicomio produce Ahora Venezuela Un tonfijo